¿Con normalidad el servicio? Normal. ¿Qué corredores son los que presta Ciudad de Córdoba? Los 20 y los 70. ¿Hoy, después del paro, todo tranquilo? Tranquilo, por el momento tranquilo. ¿Normal el servicio hoy? Sí, normal. No hay problema, la frecuencia normal. Frecuencia normal. La empresa Ciudad de Córdoba comenzó el lunes con normal prestación de servicios luego de un fin de semana complicado. Los usuarios no ocultan el enojo por el paro que hicieron los choferes y solo esperan que los colectivos los lleven en tiempo y forma. ¿Esperando Ciudad de Córdoba? Sí. ¿Hace mucho? Media hora. ¿Cómo ve el servicio para hoy normal? Dicen que es normal, no sé. ¿Usted tiene dudas todavía? Sí, totalmente. ¿Por qué? Porque no cumplen. El sábado me paré acá media hora y no pasaron. ¿Te quedaste a pie el fin de semana? Sí, ayer sí. ¿Te habían avisado? ¿Sabías del paro? Sí, me enteré cuando estaba por salir. Y esperan. Y esperan, no me lo quedan. ¿Espera Ciudad de Córdoba? Sí, Ciudad de Córdoba. ¿Hace mucho tiempo? Sí, hace rato, el 29 estoy esperando. ¿Sabe que hoy no hay paro? Por lo menos sería normal. Sí, porque el sábado hubo paro. El 29 estamos esperando. ¿Demora mucho? Sí, a veces demora un montón. Bueno, pero hoy por lo menos dicen que va a pasar con normalidad porque no hay paro. Sí, esperemos que no haya paro. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí.